Para llegar a ir arriba, todos empezamos desde el suelo No importa quien seas, lo que hayas hecho antes o lo que digas que puedes conseguir Allí, tus galones, tu reputación, no valen nada En el camino no hay atajos, sino una pedalada tras otra Solo la confianza en tu trabajo, te llevará adelante Es imposible ver el final Y únicamente tú, sabes si un día llegaras ¡Suscríbete al canal!